Hoy vuelvo por fin, otra vez a tu lado feliz Como nunca con ansia de ahogar los chicos, ya saben que es lo que ha pasado Y ahora hay un padre que pueden mostrar, mira, mira que regalos compren para todos Juguetes y ropas, también un licor y un pelo de novia más lindo que el cielo Pues sé que la nena ya tiene un amor Mira, nuestros cachorros como ayer, mira como me abrazan otra vez Quien sabe cuantas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondé ese lágrimo No llores, volvamos a empezar Dichoso el que puede vivir sin rencores Dichoso el que en mí aprendió a perdonar a mí Me perdieron falsos y traidores Y solo hay un Dios que me puede juzgar Con sombras de cárcel lave mi pecado Si acaso la cárcel lo pudo lavar Los jueces de mármol nunca comprendieron Y a veces la vida te obliga a nadar Mira, nuestro cachorro como ayer Mira, como me abrazan otra vez Quien sabe cuantas veces precisaron mi calor Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto Hoy tengo la dicha de mi hogar Y sé que vos sufriste más que yo Vení, poné la mesa y escondé ese lágrimo No llores, volvamos a empezar Gracias